Música Hola mis hermosos venidos al canal Ahora te van a olvidar suscribirse, comentar, dar like Y bueno yo les voy a estar mostrando Lo que es mi villa Encantada Mi Haunted Village En miniatura Y bueno vamos a ir por cosa por cosa Y ya después este Voy a prender los foquitos porque tiene muchos foquitos Y para que vean como se ve en la noche Así que hagamos eso Espero que les guste Por este lado empezamos por una casa de árbol Embrujada Como verán está un arbolito Y bueno acá tenemos unos fantasmitas Tenemos una banca Y esta es una de las piezas que más me gusta Que viene siendo Un niño que va Con su perro a pedir Y bueno acá tenemos Lo que es la estación de trenes Y como verán Aquí atrás viene el tren Así es una de trenes Y bueno acá tenemos un señor Tenemos una El departamento de bomberos Podrán ver Está súper padre Y bueno acá Voy a entrar más para acá Tenemos una momia Tenemos este sign de trick or treat Que vieron que lo compré hace poco Y bueno acá tenemos unas calabazas Esa es la farmacia Embrujada Como podrán ver Y bueno tenemos unas tumbas O bueno unos Como se dice unos coffins más bien Y de este lado Tenemos una casa Esta es embrujada Y tenemos unas brujas Que seguramente están haciendo una poción Por allí Y bueno acá tenemos el tren Como les había comentado antes Tenemos el tren Que está a punto de llegar Y vean que lo va manejando Lo va manejando Un Un Drácula Y bueno acá tenemos El área de la calle Y bueno tenemos Una Camioneta Un padre esa camioneta Y tenemos un carro Que por si viene ya los niños Vean que padre Están disfrazados Todos creo que van a ir a pedir Su Su Halloween Porque van todos Completamente disfrazados Y si Por acá tenemos La tienda de dulces La dulcería Está una señora allá afuera Creo que Está checando su correo Tenemos un adornito Y tenemos Más niños Pidiendo Halloween Voy a acercar la cámara Tenemos unos niños ahí Un niño Vestido Disfrazado Que será un niño Disfrazado De De mariposa Y luego tenemos La bruja Tenemos otra bruja Y vean Esta bruja También trae a su Perrito disfrazado Tenemos unos niños Vestidos de Batman Y bueno acá tenemos El Área del Funeral La funeraria Como podrán ver Y luego tenemos El hospital Encantado Que miedo Vean Está el hospital Al lado de la funeraria Ya son nuestras Tres trenes Pero al parecer Ya está Abandonada Vean todas las puertas Caídas Y tenemos aquí Unos músicos Unos mariachis Tocando Acá de este lado Tenemos unas tumbitas Y tenemos una casa Embrujada También Un columpio Está un esqueleto Y ven El señor árbol Me gusta ese señor árbol Acá tenemos otro señor árbol Y acá tenemos Una Otra casa Es como una mansión Es como una Una mansión Enorme Y otra casita Con otra bruja Y otra casita Te la accommodation Y otra casita Y otra casita Ya está Quir Y otra etc Serna ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado a ustedes también Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos ¡Hasta la próxima! ¡Bye, mis hermosos! ¡Happy Halloween!